... Estamos con los... ...Versos Pícaros, vamos a ver... ...Don Alberto Muñoz... ...y Norma Gamboa... ...vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, vamos a ponerles acá... ...en este pedestal, el micrófono para que ellos llegan pedazos allí... ...a ver, un aplauso, un aplauso del público... ...para recibir a los cachistas del año... ...allá arriba en ese cerro... ...hay un pozo de agua clara... ...donde yo baño a mi perro, tú te lavas la cara... ...allá arriba en ese cerro... ...hay un tacho de algodón... ...donde pasa mi amorcito sacudiéndose el cazón... ...no me mates con cuchillo... ...que tenga la cera fuerte... ...mátame con tus suspires y te perdono la muerte... ...no me mates con cuchillo... ...que la herida es muy mortal... ...mátame con tus amores y te podré perdonar... ...los hombres hoy en día... ...son como la caña seca... ...no tienen para cigarrillos... ...y no tienen para la manteca... ...yo no tengo para el arroz... ...y tengo para la manteca... ...me sobran cuatro reales para ti mujer coqueta... ...anoche me enamoré de un lindo jovencito... ...ahorita me estoy dando cuenta que eres tuerto maldito... ...de todos los cristales quisiera hacer la copa... ...para andar mano en mano hasta llegar a tu boca... ...de manzanilla cargadita de pepitas... ...como quieras que te quieras si tu madre me lo quita... ...en el patio de mi casa tengo una mata de arroz... ...si tú me engañas con uno... ...yo ando con dos... ...gozando, gozando... ...hola, hola Alberto... ...tú eres mi amigo... ...de tu corazón noble y ancho... ...lo que más me gusta de ti es tu carita de chancho... ...si tu padre fuera tigre... ...y tu madre una leona... ...contigo me casara aunque me coma... ...porque en su alma hay solo mena... ...a ver cara de león... ...muchas gracias y un aplauso... ...si tu madre fuera tigre... ...como es tu padre fuera tigre... ...tu madre una leona... ...contigo me casara aunque esos diablos me coma... ...carita de chancho... ...ay Dios mío lindo... ...bueno... ...estamos para gozar esta noche a través de... ...el sonido perfecto de Discomóvil... ...sonido mil... ...el sonido de los más grandes y bellos espectáculos... ...vamos a presentar... ...algo cómico... ...vamos a ver... ...aquí vienen... ...los payasitos... ...unos locos son por ahí unos... ...unos medios locarios... ...no se que por aquí... ...nosotros que estamos viendo el programa... ...estamos siempre divirtiéndonos... ...y no falta siempre por aquí... ...alguien que quiera interrumpir el programa... ...vamos a ver... ...a ver... ...a ubicar el disco de las niñas presas... ...un tercero... ...un tercero... ...ahí están los señores... ...las niñas presas... ...esto... ...las cámaras de la CNN... ...siembra alerta... ...sobre escenario... ...dios mío... ...pero resiste el uso y el abuso... ...y ya lo muero con el heavier... ...y ya lo少en niñas guards... ...que ha cortado el uso y por aquí... ...no sé par de tres dólares... ...dello y nomás que no se caen... ...no tengan miedo... ...de tamo... ...no hay lápita... ...no hay lápita... ...no hay lápita... ...aıyla... ¡Aquí está Joana, Anita y Marjorie! ¡Aquí está Joana, Anita y Marjorie! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está Joana, Anita y Marjorie! ¡Aplaudan, señores! ¡Baila ahí! ¡Dios mío! ¡Bastante agua ahí en Hemacul! ¡Buenos señores, un aplauso! ¡Un aplauso del público! ¡Aquí están las niñas fresas! ¡Aquí está! ¡Señores y señores! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Buenos señores! 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 Nadie se lleva una medalla, sino más bien toda la comunidad, todo el recinto. De todo lo que se haga, bienaventurados serán los niños que gozan y bienvenidos los padres que participan. Adelante el recinto, adelante la escuela, adelante todos ustedes y preocupense en seguir educando a sus niños, que es el mejor regalo que le pueden dar. ¡Estamos listos ya! ¡Vienen! ¡Ay, Diosito! ¿Cómo? La extra, el tres atafado, la extra. Oiga, señora. El tres atafado, la extra. Venga, venga, venga. ¿Usted vende el periódico? Sí. Por favor, venda bien. Espera, espera. Vamos a ver. Ay, por favor, que me quiere robar, señora. Espera, ya le voy a pagar. Tenga. A ver, vamos a ver. Yo les voy a dar las noticias de esta tarde. Oiga, oiga, señor. Pero ese periódico está viejo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me vende eso? ¡Venticuatro estafados! ¡Oiga, señor! ¡Señor! Yo pago mi plata. Y me estafan aquí en delante el público y nadie... Por ahí hay un policía, ya a mí me lo llamo. Bueno, nosotros seguimos con el programa. ¡Venticuatro estafados! Pero, ¿puede creer que me le he vendido esto? ¿De qué año es? El 11 de noviembre de 1998. 23 estafados, le compro yo 24 estafados. A ver. ¡Viene! Ay, Dios mío. ¿Y este qué es? ¡Loco es loco! Oiga, señor. Venga, ¿qué le pasa? ¿Qué es loco? ¿Qué? No vi que estamos aquí en frente del público, estamos dando un espectáculo. ¿Y qué es lo que es este? ¿Qué es loco? ¿Qué le pasa? Es que el doctor me dijo que tengo que agitarme para tomar el remedio. ¿Agitarse para tomar el remedio? ¿Qué es loco? Ustedes deben... Agítelo antes de tomarse, pero es el remedio. ¡Venga, venga! ¡Vaya de aquí, loco! Agitarme para tomar el remedio. En vez de coger el frasco y... Bueno, nosotros seguimos con el programa. Ojalá que no venga otro loco. Ojalá que no venga otro loco por ahí. Hoy estamos ya cansados esos locos. Ya el uno viene a vacilarme con el remedio y el otro con un periódico. Oiga, señor. ¡Qué bonito es ese perro! Oiga, señor. Venga para acá. Oiga, qué bonito que esté ese perro. ¿Qué perrito? Ese perrito que carga ahí. Que está loco. ¿No te vienes con un zapato? ¡Aplausos del público! Vengan los payasitos a despedirse de su público. Vengan, vengan. Ya la verdad que creí que era algún perro que creía. Ahí venga, por favor. La venia al público. Y un aplauso del público. Maravillando a estos niños. Que desde ahora ya hacen reír. Gracias. Muchas gracias. Gori, gori, gori. Gori, 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 gori. Así se llama el perro. Pero al final no es perro. Ha sido un zapato. Que eres loco. No, es que es un zapato. Richard y Fletcher Aroca. Julio. Richard. Fletcher. Aroca. Y Julio Ganchoso participaron. Bien. ¡Ay, Dios mío! Venga, profesora. Convertir en recita que después de llamar. ¡Ah! 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 Gracias. Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó. A los dieciséis cumplidos una traición me jugó. Estaban en la conquista cuando el marido llegó. Esa es la sienta Martina que muestra su color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Dime quién es desconfianza, no te separes de mí. De quién es esta pistola, de quién es este reloj. De quién es este caballo, de mi corral religión. El caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó. Pa' que vayas a la boda de tu hermana la menor. Pa' que quiero yo caballo, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me diga quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. El caballo es muy tuyo, no te separes de mí. Si una traición se ha fugado, la culpa no tengo yo. En cada mitad de rodillas, nomás seis tiros le dio. Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió. Un aplauso por los dramatizadores de esta bonita escena, la Martina. A continuación tenemos una poesía a cargo de la niña Joana Chávez. A ver Joana, venga mi amor. Gracias, gracias por esos aplausos, la verdad. Hay que colaborar un poquito. Gracias por la mortadella. Alguien que quiera esa tripa ahí. A ver. A ver, venga profesor, ¿usted sabe dónde está aquí? Yo la verdad que ya no sé ni dónde voy aquí. A ver, señorita, por favor. Ya, poesía a cargo de la niña Joana Chávez. Un aplauso al público para esta hermosa muñequita. Buenas noches, señores, padres, familia y público presente. Al un de primer grado le quiero dar esta bonita poesía. En el jardín de mi casa hay un árbol bien crecido. En la horquilla en su rama hay un niño. ¡Ay, ya tienen pajarito! ¡Qué lindo estuviste como pienso, piquito! No tiras piedras en el árbol. Tener amor y piedad. Que así fue mi casuada la vida y la libertad. Gracias. ¡Un aplauso! ¡Gracias, gracias! Esa hermosa poesía de esta linda niña. Tener amor y piedad. No tirar piedras en el árbol donde hay un nido de un niño. Bueno, aquí tenemos al rival de Jesús Pichamba. Vamos a ver. De humero. A ver, venga el rival de Jesús Pichamba. Aquí está. A ver, vamos a ver una sillita, por favor. Un asiento. A ver. ¿Y quién? ¿Usted? Buenas noches. ¿Qué es español? ¿Inglés? Véngase más acá, señor. ¿Qué es inglés? ¿Y qué me dijo? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo voy a decirle lo que le dijo? Ni yo sé lo que le dije. ¿Y ahora qué me reclama? ¿Para cantar o qué es lo que va a hacer usted? Bueno, pero yo necesitaría una silla para sentarme porque... Aquí está, señor. Bueno, estamos. A ver. ¿Cómo puede imaginarse que el rival de Jesús Pichamba va a sentarse en ese banco? Nunca. Es el 34. Ah, es el 34. Enseñéselo al público para que vea que es el 34. Como es el 34, vamos a sentarse porque si no, nos veríamos después. Bueno, si les gusta, aplaudan. Y si no les gusta, por favor, aplaudan para no quedar mal. Un aplauso al público para el rival de Jesús Pichamba. ¿Cómo va a creer que voy a actuar sin ese aparato? ¿Cómo se llama? Microbio. Microbio. Perdón, un momentito. ¿Le gustó? Más o menos. Chao. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¿Cómo no va a ser que dan mal? Pues si me ha traído aquí para cantar, tengo que cantar. Le voy a cantar con todo cariño al público, pues... Sí. Al público que está presente. Voy a cantarle esa canción que dice... Ajá, muy bien. Entonces, para todos ustedes, el... Ahí tenemos. Cuando la lluvia simplemente nos... Venga a mis brazos para carmar mi... Para decirte que... Para decirte que... Para decirte que nunca podrás vivir sin mi... Porque está cerca de mí para decirte que... Para decirte que nunca podrás vivir sin mi... Buena. Un aplauso para él. Muy bacán este, ¿verdad? Es como medio sobrado, ¿qué? Permíteme el Microbio. Le agradezco a ese público presente con esa borraja de aplausos. Pero bueno, aquí estaremos. A ver, señor, ¿qué quiere? Ya me voy, señor. Ya me voy. No, 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 no se vaya, señor. Cate la última. ¿Lo dejamos ir? ¿Lo dejamos ir? Que es bueno, entonces, señor. Tome asiento. Aquí no manda usted, sino el público. Está bien que el público mande, pero que ellos... Ellos se han pensado. Como están ahí sentados, piensan que yo también estoy desocupado. Yo tengo que ir a... Para presentar mi programa en... Más para allácito el empalme. En ese... En el recinto que le llaman el empujón. O sea, que usted solamente con... Empujón, ¿y qué? Otra vez, suénele, suénele, suénele abajo. Eso, ahí. Ajá. Eso. Ahí está. Buena. Vamos ahí. ¿Qué va a cantar ahora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, está pensando... A ver. ¿Qué está mirando? ¿Qué es que le pasa a usted? Oiga, yo estoy mirando una cosa que dicen que... Las mujeres dan a luz. Pero ese... Eso es mentira. El foco da a luz. Oye, ¿en serio no? O sea, que las mujeres dan a luz y el foco también. Sí, pues dicen que las mujeres dan a luz. Pero mentira, recién me doy cuenta. Porque yo nunca estaba así en esto... En esto... ¿Qué se llama eso? No, no. Las mujeres dan... Parto. Ah, dan parte. Parto. ¿Partes a la vida? Parto. Ah, no, ya usted canta. Usted vino a cantar o a criticar. ¿Qué le pasa? Pues este me metí aparato para ver lo que... Oiga, pero como que me quiero caer. Otra vez. Qué hombre. Ya pues diga, señor. Espera que usted me apuesto... Esta cosa de se mueve. Parece que ya me voy a caer. Bueno, vamos. Ahí va. No me pongo más cerca, si no, yo no respondo. Yo le puse la primera, yo le puse de segunda, yo le puse de primera, yo le puse de segunda. Yo pensaba que era taxi y había sido colectivo y resulta que ser pulma. Mis amigos me contaron que eres como la vecina, cada vez que te enamoran te dan la patada china. ¿La patada qué? ¡China! Ya, ya, sígana, señor. Esto sucede cuando uno es extraño y llega de otra parte y no conoce a las mujeres de ese lugar. Si no es por mis amigos que me contaron como tú eras, estuviera manejando yo sin licencia ese camión. Por eso gracias, mis gracias, amigos de mi vida, porque ella es tan feliz al lado de otro chofer. Por eso gracias, mis gracias, amigos de mi vida, porque ella es tan feliz al lado de otro chofer. Del manaba. Aplausos para este chofer sin licencia. Bueno, ahora sí, ¿ya se va? ¿Lo dejamos ir? ¿Qué pasa? ¿Lo dejamos ir? A ver, ¿lo dejamos ir? Sí, déjalo por favor. Siéntese, señor. Por favor, ya me voy. La última, la última. Ahorita sí es la última. Sí, tome la última. La última. Ya. A ver, ¿hoy ya se va? No, pero sí le voy a cantar otra cancioncita, porque la verdad que ya me hicieron con ese lindo aplauso que me despeinaron. Me dejaron, pero bien bonito. La suegra. La suegra. Para todos los que llevan una rivalidad como la suegra. La tecla, la tecla. Ya, la tecla. Aprende a esta música que le voy a decir para que se la canten en momentos de pelea. Todos tienen una suegra, ninguna como la mía. Ese es que pasa jodiendo solo en la casa mía. Yo le pido a Dios rezando que mi suegra ya se muera, que deje toda la herencia para su yerno siquiera. La viera como estuviera en un rincón tirada. Con las cuatro velas prendidas y haciéndome el desimulado. Toda mi vida aquí ando. Me sigue esa sombra maligna. Es el asombro de mi suegra que me sigue en mi vida peregrina. Muchas gracias. Aplausos para despedir al rival de Jesús Pichamba. Ahora sí, vamos a seguir nosotros con otro programa y viene. Ahora sí. Primera vez. Participan en el programa, por favor. Primera vez. Deciembre. Ahí está. Vamos a ver. Estamos listos. ¡Ay, ay, ay! Gracias. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú. Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú. Nadie me ha hecho suspirar de ese monto y eso lo consigues tú. Nadie me ha hecho enloquecer de este monto y eso lo consigues tú. Nadie más que tú ha de ser mi sueño, nadie más que tú. Nadie más que tú, hazte ser mi dueño, nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor, amame, amame suavecito, amame despacito Amame todo, tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame como tú sabes amar Yo soy Sharon, la hechicera Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú Nadie más que tú, hazte ser mi sueño, nadie más que tú Nadie más que tú, hazte ser mi dueño, nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor, amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú, amame como solo tú sabes amar Amame como solo tú, amame que tú Amame como solo tú,AM ¡Gracias! Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Estoy llorando, sin discutir, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No puedo creer, no lo puedo creer. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Gracias. Ay, ay, me duele estropeado ahorita yo. Me dieron para el santo y la limosna. Ok. Gracias a Agustina y a Antonio. Colaboraron en ese programa. Drama, La Mochila Azul. Participan Cristian Umbren y Vivian Navajaña. Un aplauso del público para estos niños. Ay, Diosito, ¿qué irá a pasar aquí? Esto me pone nervioso. Nervioso. Aquí. Vamos a ver. Por favor, cuidado, vaya a haber un accidente. Ahí está. Sigue. Ahora sí. ¡Aplausos! Ahora sí. ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Me pegan y me suelen y me rematan la taza. Duro, Cristian. Desde ahora lo supe de repente. Cuando iba a ser feliz, ella no estaba presente. La de la mochila. 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 No me quedan sus colores, las hojas del cuaderno y amores de burones. Yo quisiera mirarle su pupitre, porque si ella ya no vuelve a mi salón será muy triste. Y la deslamos, las hojas del cuaderno y amores de burones, me dejó grande inquietud. Baja al alentí de burones, me arrecreo, quiero salir, no me divierto con nada. No puedo deerme escribir, me encanta su cara. Bueno, despídase del público. Ahora sí. Dos, eso. Un aplauso del público para estos pequeños gigantes del escenario. Siguiente programa viene. Versos pizcarescos. Participan Enrique Manzaba y Alianna Bajaña. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señorita Adán Nibaren, del plantel educativo Eugenio Espejo. Buenas noches, señor licenciado Cristóbal Yepes. Buenas noches, señores padres de familia y público en general. Hoy, sábado 30 de octubre de 1999, le vamos a dedicar unos bonitos amorfinos. Los hombres de este tiempo son como la paja seca, no tienen para el arroz, peor para la manteca. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme te quiero echar mis versos del alma. Yo soy la media naranja, yo soy la naranja entera, yo soy una chica sincera, pero no para cualquiera. Mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor, mi verso es un surtidor que da agua de color. En un jardín de rosas nunca faltan mariposas, en los amores que se quieren nunca faltan envidiosas. Para reina sió David, para sabio Salomón, para llorar Jeremías y para quererte yo. Yo no digo que soy rosa, ni tampoco Margarita, pero el chico que yo quiero nadie me lo quita. Quisieras ser mariposa, de esas que vuelan azules. Quisieras... Para visitarte los días sábado, domingo y lunes. Quisieras ser una paloma para estar en tu ventana. Quisieras ser una virgen para dormir en tu cama. En el patio de mi casa se ha formado una laguna, donde navega mi amor sin esperanza ninguna. Cuchillo porque te doblas, así dicen que eres de acero, así son todos los hombres cuando no tienen dinero. Pan es pan, queso es queso, no hay amor sin tus besos. Sale perro de esa piedra que la gente no te ve, si por hombre yo te quise, por perro te dejé. ¿Qué cosa tiene Ecuador, que no tiene Perú, una línea equinoccial, una chica como tú? Tú dices que me quieres, yo digo que así será, las caricias son conmigo y los amores con quien serán. De tu casa a la mía hay una gran distancia, de tu amor al mío hay una gran esperanza. Qué bonitos ojos tienes en medio de esas dos pestañas, quiero saber si me quieres o me engañas. Qué bonitos ojos tienes, son redondos como el sol, se parecen a los ceros que me pone la profesora. Me gusta la pexi, me gusta la coca, lo que más me gusta es el sabor de tu boca. Negrita, dame tu mano para apretarte los dedos, para llevar de recuerdo y a que llevarte no puedo. Policía, policía, no te lleves el ladrón, llévate a ese chico que me robó mi corazón. Cuando paso por tu casa, compro un pan y voy comiendo para que la vieja de tu madre no diga que de hambre me estoy muriendo. Allá arriba en ese cerro hay tigres y leones, en la panza de tu padrino aterrizan los aviones. Estos versos que te escribo no los vayas a olvidar, son recuerdos de tu admirador que te quiere de verdad. El día que yo nací, el cielo se iluminó, el día que tú naciste, hasta el diablo lloró. Gracias. Un aplauso a ver la venia, niños. La venia, la venia, para que despidan con aplausos a estos grandes artistas de los persos. Despidámoslo con un fuerte aplauso, ahora sí, estamos nosotros, llegando ya a la parte final del programa. Y así se termina lo mejor de esta noche. Bueno, vamos a ver. De fondo tenemos algo muy bonito. El drama de los borrachitos y las mujeres mandona, vamos a ver. A ver. Cuando yo te digo... A ver. ¿Y esto qué? Este poco de hongo. Borracho. ¿Y esto qué? ¿Y qué pasa, chico? A ver, vamos a ver si le damos un poquito de música para que se diviertan más los borrachitos. Por andar bebiendo tanto, por andar bebiendo tanto. Tus mamás me están llorando. Ahí están esos borrachos. ¡Ay, Dios mío, lindo! En tu casita abandonada, bandido. Dejas que no tenés medio, que no tenés medio, que no tenés medio de la matón a tu casa. ¡Ay, Dios mío, lindo! ¡Ay, Dios mío, lindo! A pedir lo que dejaste, para gastarla en agua ardiente, bandido. Si me acabará algún día, esta paciencia que tengo, entonces habrás bandido, ¿cuánto valen las polleras? He de esperarte en la puerta, hasta que llegue el bandido. Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas. Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo, hasta que tú te me cuadres, so pedazo de bandido. Ya te habéis bandido, si llegáis tarde a casa, pa' lo he de dar. Y si gastáis plata de la comida de los bohuac, vuelte de dejar. Y si vienes con amigos, también han de chuparse. ¿Qué ha de ser, mamitica linda, a tu maridito, pegarle? ¡Nunca! ¡Dame una muchita, mamitica, y un traguito! ¡Aplauda a ese puebleco, ¿qué pasa con ese público? Se me acabará algún día, esta paciencia que tengo, entonces habrás bandido, ¿cuánto valen las polleras? Y de cada garrotazo, he de hundirte las costillas. Y si vienes con amigos, yo parán igual contigo, hasta que tú te me cuadres, so pedazo de bandido.